Recientemente nosotros hicimos un evento en el Hotel Radisson, ¿no?, donde logramos llevar 300 personas, ¿no? Y créanme que no es fácil, no es sencillo. Parecen 300 personas, pareciera que no es mucho, pero es, es. O sea, a la hora, digamos, de, ¿cómo te diría?, de hacer la venta directa, de hacer la publicidad, de todo eso, vos te das cuenta de que sí es bien. Nosotros ya anteriormente, perdón, habíamos hecho un evento con 100, casi 150 personas, ¿no? Y nos costó también, ¿no? Esto lo hicimos con Leonardo Melgar, Ciancagrini, y este evento también lo hicimos con él. Y nos dimos cuenta de algunas cosas que se pueden mejorar y de algunas cositas que nosotros implementamos y que funcionaron muy bien, ¿no? Aquí yo te dejo algunas cosas. Si vos tienes un evento, ¿no? Ahora estamos involucrados en otro evento donde ya esperamos 2.000 personas. En este evento, yo estoy trabajando junto con Leo también, como una pequeña parte de la organización. Yo tengo que colocar 300 asientos. Leo un número un poquito menor, ¿no? Y también está la empresa de Adrián Salinas, que, bueno, él ya se va a encargar, ellos tienen, digamos, la etiquetera, tienen todo eso, ¿no? Pero eso ya es mucho más complejo. Pero veamos algunas cositas que nosotros queremos implementar, queremos mejorar, que creemos que van a funcionar, y qué elementos sí funcionaron bien, ¿no? Porque finalmente estuvimos casi a salón lleno, ¿bien? Número uno, tener un diseño, es decir, tener un registro online personalizado. ¿Me explico? Eso lo queremos implementar en el próximo evento, donde la gente, digamos, escoja la numeración de los asientos. ¿Bien? Aquí vamos a tener, por ejemplo, 3, vamos a tener 3 sectores en el próximo que esperamos, ¿no? Perdón, no me expliqué bien, esperamos, vamos a volver a hacer otro evento donde ya esperamos 400 personas en el Hotel Radisson. A ese me voy a referir. Aquí vamos a tener 4 locaciones, ¿no? La primera se le vamos a llamar Platinum, ¿no? Que van a, el costo va a ser más o menos de unos 200 dólares, ¿sí? Van a estar adelante, al medio va a estar los, detrás de ellos, estas van a ser 5 filas, detrás de ellos van a estar los Golden, que van a ser 5 filas más y después va a estar el sector plata, ¿no? Obviamente que el de adelante tiene un precio un poquito mayor y así va escalando, ¿no? Ahora, lo que estamos tratando de hacer ahora, implementarlo, es el tema de asientos numerados, para que la gente pueda escoger un asiento, ¿no? Que eso fue un, o sea, tuvimos un pequeño percance con unas dos personas, ¿no? Que dijeron, no, yo debería estar en la primera fila, y bueno, sí, se les prometió en la primera fila y después, por un error logístico, no estaban ellos en la primera fila, pasaron a la segunda. Pero para que eso no pase, digamos, vos tenés que tener, podrías diseñar un registro donde la gente escoja su asiento, ¿no? Después, tener una estrategia de contenido. Nosotros hicimos una estrategia que básicamente la hicimos en TikTok, ¿no? Esta estrategia consistió de 10 videos, 10 videos de contenido, donde en los últimos 5 segundos nosotros le decíamos a la gente, si querés saber un poquito más, te espero yo aquí, en Radisson, tal fecha, ¿bien? No arranquen, si quieren hacer un evento, yo les sugeriría que no arranquen si no tienen una estrategia de contenido bien definida. Hacer que más o menos lo que vos le explicas a la gente, les dibuje qué es lo que sería más o menos el evento, de qué se va a hablar, qué es lo que voy a aprender, porque eso es lo que la gente quiere saber, ¿no? Tener una campaña de mailing, eso no lo hicimos y debimos haberlo hecho, dado que nosotros tenemos grandes bases de datos, ¿no? En este momento ya contamos, junto con Leo, contamos con bases de datos de más o menos 5.000 personas, que tenemos sus teléfonos, tenemos su correo, tenemos evidencia de que les interesa el marketing, que les interesa las ventas, la marca personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y no las utilizamos, se nos pasó. Hay herramientas totalmente gratuitas que puedes utilizar para que la gente se registre, ¿no? Como por ejemplo MailChimp o SendinBlue, son herramientas muy interesantes y eso obviamente que te puede ayudar, digamos, con un costo muy bajo. Vamos a imaginar que utilizando estas herramientas consigues un X número de inscritos. Bueno, el costo fue cero, ¿no? Las bases de datos ya las tenemos totalmente, ¿cómo te diría? Totalmente alimentadas ya, ¿no? O sea, qué persona es, su teléfono, su correo, a qué se dedica, ¿me explico? Entonces es solamente subir, enviar con el arte, con un video invitando, pero bueno, eso no lo hicimos, lo vamos a implementar ahora. Eso nos va a ahorrar bastante los costos publicitarios, ¿sí? Crear una propuesta de valor. Nosotros, como propuesta de valor, decidimos en este evento que funcionó muy, muy bien, ¿no? Poner referentes de varias áreas que están totalmente como que, ¿cómo te diría? Como que generan una sinergia entre sí mismas, ¿no? Teníamos una experta de marketing inmobiliaria, teníamos un experto de marketing automotriz. Teníamos tres charlas acerca de lo que era una marca personal. Con Mariano Cabrera, Gladys Ramos y yo di una, ¿bien? De ahí teníamos un gran experto que es Gabriel Quisberta Boada en temas de liderazgo y motivación, ¿no? Y de ahí teníamos dos charlas más que eran netamente de ventas, pero que eran en la mañana. ¿Me explico? Entonces, finalmente, digamos, para las personas, el evento estaba dividido en dos. En la mañana, digamos, tenías una masterclass y en la tarde tenías los ocho conferencistas. Bien, en la mañana fue una capacitación bien intensiva de ventas, liderazgo comercial, y ya en la tarde fue más distendido, más bonito, ¿no? Las personas que compraron solo el paquete de la tarde, obviamente que pagaron menos, pero también fue una experiencia bien, bien bonita, ¿no? Y enseñar mensajes, después, tener un mensaje muy específico, ¿me explico? Esto más que todo, digamos, en la venta directa. Yo les sugiero que, cuando hablamos de mensaje, bueno, es un mensaje que venda, porque finalmente lo que se busca es inscribir a la gente. Inscribir, es decir, llenarlo el salón o el auditorio, ¿no? En este caso, la meta que nosotros manejábamos era de 300 personas, ¿no? Hicimos mensajes muy específicos de acuerdo al público que nosotros estábamos trabajando, que dicho sea de paso, el público que nosotros utilizamos fue la misma base de datos de la que yo te hablo. Eso es hermoso que Facebook lo tiene para hacer publicidad. Puedes hacer publicidad con bases de datos segmentadas ahora, en un Excel, ¿sí? Yo te lo recomiendo muchísimo eso. Bien, pero tengan mensajes muy específicos, no divaguen, videos que realmente peguen, ¿no? O artes que los haga un profesional, ¿bien? Convertir a los asistentes en defensores. Cada gente que se iba inscribiendo, ¿no? Nosotros le compartíamos el arte y, por favor, compártelo en tus redes, ¿no? Yo voy a asistir a la conferencia de tanto, en tal lugar, ¿bien? Eso funciona muy, muy bien. De hecho, nos llegaron nuevos inscritos también por gente que simplemente se había inscrito, lo compartió en sus redes, ¿no? Y en los artes estaba, digamos, un teléfono que era el mío, que sería un call to action más o menos, ¿no? Pero eso funciona muy bien. No te digo que van a inscribir medio auditorio, pero sí, por lo menos inscribimos algo así, unos 15 a 20 personas. Con un costo cero igual, ¿no? Nosotros, tener imágenes y videos de eventos anteriores, eso es muy importante, ¿no? Yo subí bastante, digamos, en otras conferencias donde yo no era el organizador, pero sí que había participado, por ejemplo, ¿no? Conferencias que habíamos tenido con Alex Day, con Yoko Ikenji, Judith Lonsoy, ¿no? Eso también fue parte de la estrategia, ¿bien? Eso le daba cierto toque, digamos, de, bueno, me inscribo acá porque nos hacía lucir como que éramos personas que realmente entendíamos de lo que era un evento, ¿no? De cómo se hace un evento. Eso fue bien interesante, ¿no? Patrocinadores, tienes que buscar patrocinadores, alguien que te ayude con los gastos, ¿no? Para serte sincero, estos eventos no traen buen billete, te lo garantizo. Incluso vendimos, las que primero se agotaron fueron las entradas las que valían 200 dólares. Pero aún así, la siguiente entrada valía algo así de, sí, valía un poquito más de 100 dólares, ¿no? Y las otras ya, el paquete plata que era en la tarde, esa tenía un costo de 50, 60 dólares, creo. Sí, eso sería. Bueno, de todos modos, no creas que se gana mucho dinero acá, ¿bien? Entonces vas a necesitar apalancarte, digamos, de patrocinadores. Nosotros lanzamos una campaña publicitaria enfocada, digamos, en empresas que quisieran patrocinar el evento. Hubo una campaña también en paralelo, ¿no? De ahí, tienes que tener un fuerte presupuesto en redes sociales, ¿no? Nosotros manejábamos un costo por inscrito más o menos de 55 bolivianos. Es decir, estamos hablando de 7 dólares y medio más o menos por inscrito. ¿Qué significa eso? Que finalmente terminamos gastando 2.100 dólares, creo, 2.200 dólares. Sí, más o menos eso terminamos gastando en publicidad, ¿no? Que la publicidad se dividió en tres etapas. Etapa número 1 le llamamos de etapa de reconocimiento, ¿no? Es decir, el evento, nosotros arrancamos la publicidad con 90 días antes. Bien. En los primeros 30 días, ¿qué hicimos que la gente se familiarice con el evento? Esa campaña no intentaba vender, no esperábamos inscritos, ¿no? Los siguientes 30 días que coincidió con el mes de diciembre, navidad, sabíamos que la gente no iba a inscribir tampoco, ¿no? ¿Qué hicimos? También, para que la gente, es decir, utilizamos campañas nuevamente de recordación de marca, pero estas campañas ya no eran para que la gente se familiarice con el evento, ¿no? Sino que la gente lo vea repetitivamente, repetitivamente, repetitivamente el evento, ¿no? ¿Para qué? Para que eso, digamos, le genere un impulso de compra. Y los últimos 30 días, ¡fum! Ya lanzamos la campaña de tráfico, junto con una campaña de venta. Y ahí fue donde casi todo lo inscribimos ahí nosotros. Hay que tener paciencia y no hay que desesperarse, ¿sí? Incluso el día antes del evento, solo los dos días antes, inscribimos 100 personas, más o menos. Una locura, pero bueno. Y después medir el éxito o el fracaso que vos tengas, pero ten métricas para que puedas, para que puedas, digamos, cuánto me costó el inscrito, cuánto me costó la alimentación, cuánto me costó esto, ¿me explico? Bien. Ahora vamos a mejorar algunas cositas como la renovación de algunos speakers, que todos fueron excelentes, ¿no? Pero la temática es otra. Bien. Bueno, vamos a ver en qué cosita. Vamos a tener teleprompters, vamos a tener también unas pantallas gigantes. El presupuesto nos permite, porque finalmente no lo hacemos para ganar dinero. Para nosotros, para mí, para Leo, esto es un tema de posicionamiento estrictamente. Y cuando hagas este tipo de evento, ponte muy serio, muy, muy serio. ¿Me explico? Tu palabra tiene que ser más fuerte que un contrato. No te olvides de eso, ¿no? El hotel nos cumplió. Hubo un par de defectos técnicos y el hotel se encargó de resarcir el daño y todo, ¿no? Pero eso es muy importante. Pero bueno, ok. Cualquier duda, consulta, aquí al pie, envíame la palabra branding para que yo te mande videos, no sé, cualquier video que te interese de marketing, ventas, bien. Y dudas y consultas, déjamelo también en los comentarios, ¿no? Nos vamos a contestar con nuevos videos y nuevos videos y nuevos videos. Muchísimas gracias.